Música Cuando suplo el viento verde que viene de la montaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Y entre los tentejos cuyos y perfume dejan vida en flor Que salió tu piel morena, nos sorprende en la mañana el sol Música Cuando suplo el viento verde que viene de la montaña Me la llevo cerca al río donde tengo mi cabaña Y entre los tentejos cuyos y perfume dejan vida en flor Que salió tu piel morena, nos sorprende en la mañana el sol Música Oye morenita Música Música De sal tu piel morena Yo le tengo mi cabaña De sal tu piel morena Me la llevo junto al río De sal tu piel morena Me dan ganas de quererte De sal tu piel morena Quisiera tenerte siempre Música Si señor Y te la llevo para mi cabaña Puntito al río Música Música Y sigue la ruta de los montaños Música Dímelo Música Besando tu piel morena Todavía tengo mi cabaña Besando tu piel morena Me la llevo junto al río Besando tu piel morena Me dan ganas de quererte Besando tu piel morena Quisiera tenerte siempre Música Arriba yo es Música 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 Música